Yolanda Colboni será una de las muchas beneficiadas de las regalías del filósofo y ya que con su gran magnificencia da muchos regalos de sus amigos. Colboni trabajaba de antemano en el ayuntamiento de Viladecans como jefa del gabinete de alcaldía cobrando un buen pellizco. Ahora será ascendida asesora en proyectos transversales, un puesto adscrito al gabinete del consejero y que depende del departamento de la presidencia. Por tocarse el higo cobrará unos 72.000 eurazos al año, ya que estos puestos fantasmas se crean para que ellos puedan coger y robar el dinero de los españoles. Esto al mes serían unos 6.000 euros, una cifra seis veces mayor que el sueldo medio de cualquier español que se mata a trabajar por un salario de mierda para llevar el pan a su casa. España se corona como el país de los corruptos e inútiles por antonomasia.